...todas las emociones y el mensaje se potencia. Sentir gaucho, danzas folclóricas, hoy a partir de las 18 en el Club Atlético. Bueno, esto muestra como una idea de una nueva peña, un nuevo grupo, hay profesores particulares que están gestando alguna actividad por la que hay que pagar, no sé. Vamos a preguntar, lo dijimos y llamamos a Leandro, que es uno de los dos profesores, Verónica es su compañera, Leandro Alarcón y aquí está con nosotros, ¿cómo estás campeón? Hola Alfred, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por venir. No, gracias a vos, como siempre te digo, siempre estás brindándonos para promocionar lo que hacemos, la verdad estamos muy contentos, muy agradecidos. Bueno, sentir gaucho, sentir gaucho con Vero Casco, que es la profe, hoy no pudo venir. Ella es maestra rural, estaba en la escuela, se le complicaba. Con Vero bailamos desde 2002, 2003 más o menos juntos. ¿Veinte años? Veinte años, sí. Más hasta decir que son excelentes bailarines. Muchas gracias. Y bueno, siempre nos juntábamos como pareja, bailar en alguna peña, en alguna escuela, y siempre nos cruzábamos y nos decíamos, tenemos que armar algo nuestro, tenemos que armar algo nuestro. Y ahora, menos de un mes, dijimos, bueno, Vero, dejémonos de joder y armemos nuestro grupito, nuestro taller. Quiero aclarar que no somos profesores, lo hacemos porque nos gusta, porque nacimos... Producimos en el alma y lo muestran en ese arte que tienen bailarines. Y bueno, se nos dio, elegimos el nombre, Sentir Gaucho Molina. ¿Por qué Sentir Gaucho? Porque bueno, se siente justamente. Se siente lo que hacemos. Y bueno, conseguimos el lugar, el Atlético, martes y jueves, como vos decías recién, de dieciocho a veinte horas. Vamos a empezar como taller, ¿sí? Pueden ir de seis años en adelante. Después vamos a ir viendo. Todo, todo. Sí, sí, a partir de los seis. De seis años en adelante. Sí. Este, no se va a cobrar nada, es totalmente gratuito. El alquiler lo vamos a costear seguramente nosotros. ¿Pero y cómo? ¿Lo hacen por amor al arte? Por amor a lo que hacemos. Nosotros decimos que bailar, escuchar folclore, hacer cultura, digamos, sana el alma. A nosotros nos saca de la rutina diaria y es algo que lo disfrutamos muchísimo. ¿Cómo te iba a decir? Bueno, seguramente una vez que pasen la semana, el mes, según la demanda que tengamos de juveniles y gente mayor, seguramente después nos vamos a separar, va a ser un día para chico, un día para grande. Y después vamos a ir armando de a poquito lo que va a ser el cuerpo de Sentir Gaucho, para ir a presentar una peña y demás. Bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Sí, sí. Despacito se van a ir también, entonces, encontrando las formas de darle mayor identidad a través de lo que se puede ir haciendo. ¿Y qué expectativas le genera esto? Y mirá, nosotros, ya te digo, lo hacemos con mucho amor y queremos que tengamos 10, 12, 18 parejas. Ojalá podamos llegar a tener eso, poder llegar a ser peñas en Navarro, como ya lo veníamos haciendo con Gustavo Canosa, Matías Hortal y Cristian Lorenzo, como habíamos empezado a hacer el año pasado, también queremos generar eso, ¿viste? Mover un poquito más el folclore en Navarro. De hecho, se está despertando muchísimo. ¿Sentís eso, eh? Sí, sí, sí. Tenemos, en lo que abarca lo que es tradición, tenemos muy buenos valores en Navarro. De hecho, en enero tenemos, sacamos el campeón nacional de Doma en Jesús María. Sí, nada menos. Nada menos. Así que hay que meterle a la gente, al que hace, el que hace tradición en Navarro y fortalecer eso y darle para adelante. Que no está perdido, no está perdido. Qué lindo es que ustedes puedan hacerlo o se hayan decidido hacerlo, ¿no? Con este esfuerzo propio y porque aman lo que hacen. Pero también una perspectiva. Vos estás diciendo, hay muchos valores, esto está renaciendo, hay mucha apuesta que se consolide. Y eso vale también porque te da una mirada diferente de lo que se puede llegar a hacer. Es como un pequeño aporte que ustedes vienen a hacer en función de ese interés general que hay, ¿no? Sí, sí. Es muy lindo, Alfred. Es muy lindo y espero que la juventud también se prenda. Y no sé si quieran ir a bailar, pero por ahí se pueden acercar con un equipo de mate, ver lo que hacemos, conversar. ¿Y cómo se empieza? Supongamos que aparezco yo y digo, a ver, yo quiero bailar y no sé nada. ¿Por dónde empiezo? No hace falta saber. Ajá. ¿Vos decís? No, siempre hablamos lo mismo. Es cerrar los ojos, escuchar la música y dejar que... ¿Vos decís que te siga? Después se va perfeccionando, pero hay que hacer lo que se siente. Ajá. Y es desde adentro, ¿no? Es desde adentro. O sea, la coreografía es como una herramienta para transmitir desde adentro lo que... Igual. Están los libros, coreografía marcada y demás, pero es cerrar los ojos y dejar que fluya. Y qué bien lo hacen ustedes, ¿eh? Muchas gracias. De verdad, lo hacen muy bien. ¿Va a ser todos los días miércoles? Martes y jueves. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes, hoy arrancamos. Ah, hoy es martes, me parece que era miércoles. Sí, sí, hoy arrancamos. Hoy es martes, hoy es martes. Hoy arrancan, hoy martes arrancan, entonces a las 6 de la tarde, martes y jueves va a ser... Martes y jueves de 18 a 20 horas. Bien, entrada, es gratuito, pueden acercarse, pueden inscribirse en el mismo lugar. Y si no, en el flyer están los números de teléfono de Vero Casco y mío. El de Vero es 22, 27, 53, 72, 76. El de Leandro, 22, 27, 47, 75, 85. Bueno, nos va a gustar que en un mes vengas y nos cuentes cómo va todo. En un mes vamos a venir con Vero. ¿Cómo no? Esperemos que esté desocupada por el... Bueno, le vamos a buscar la vuelta. Y vamos a contarle. Y te esperamos hoy también a vos. No quiero tomar muchos compromisos, estoy para retirarme, estoy para retirarme. Me gusta el folclore, pero tengo que estar más tranquilo. Te agradezco mucho tu presencia aquí, que tengan mucho éxito y siempre cuenten con nosotros. Bueno, muchas gracias, Alfredo, y gracias a toda la audiencia. Bueno, y vos bien con tus cosas, siempre laburando fuerte. Siempre laburando. Siempre esa actitud positiva y de colaboración, qué lindo, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Un gran placer. Igualmente. Leandro Alarcón, Sentir Gaucho, a partir de hoy, martes y jueves. Mirá que lío que tengo en la cabeza, no, porque es miércoles. Martes y jueves, a partir de hoy, a las 18, como dije, en el Club Atlético Navarro. NBR, la radio, 90.5, desde Navarro. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0800 10 222 2444. Consultá con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguro.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de descripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación 0800 666 8400.